Hola, yo soy Ricardo Alfredo Sifontes, ingeniero agrónomo de Agrocardín en Casa. En este video vamos a hablar acerca del acodo aéreo. El acodo aéreo es un sistema de plonación de plantas, o sea que de una planta ya vieja sacamos una nueva planta que va a producir prontamente. Los materiales que vamos a utilizar es una cosa bien sencilla, seleccionamos una planta que queremos clonar y ocupamos nada más una navaja, una navaja para hacer el corte en la corteza, necesitamos tollo o papel aluminio que le llamamos y una tierra fértil, necesitamos una tierra fértil, en este caso yo he hecho un porcentaje de turba de bosque, lo he mezclado con el compost que tengo en mi jardín. Y también vamos a necesitar algunos alambritos o cuerdas para amarrar, si es necesario. Entonces, y también el otro elemento importante que ocupamos para eso, porque después que terminamos de hacer el acodo le vamos a poner agua, vamos a regar. Entonces, vámonos al campo y vamos al jardín y verán el proceso como se hace este acodo aéreo o clonación de plantas. Bueno, estamos en el jardín, esta es la planta que hemos clonado, aquí ya está, esta está lista para cortar, la voy a cortar y posteriormente la vamos a sembrar. Posteriormente la vamos a sembrar, solo les voy a mostrar que ya esta planta tiene raíz, tiene raíces, aquí pueden ver las raíces, están unas, están pequeñas todavía las raíces, pero miren, aquí están las raíces ya. Y esta la vamos a sembrar posteriormente. Voy a proceder a hacer el acodo. Decía que para hacer un acodo se selecciona esta planta y se hace un corte, un corte de anillo se llama esto, cortamos la, solo la corte, solo cortamos la corteza exterior, tratar de no, de no meter el, la navaja muy adentro porque podemos quebrar la planta. Con esto hacemos el corte así, y le vamos a quitar la caja. Y aquí está listo, ya está listo el corte y lo que hacemos es, tenemos la tierra y vamos a preparar, preparar la tierra humedecida, tratamos de humedecer la tierra antes de ponerla y hacemos esto, miren, entonces encerramos toda la parte, especialmente la parte de aquí arriba, la encerramos con la tierra y la envolvemos como un caramelo, como un dulce y le ponemos, le podemos poner, y es importante el papel aluminio para que no le penetre el sol y se desarrollen mejor, no vayan a dañar las raíces, se aprieta bien abajo y se deja un orificio, se deja un orificio de esta manera y ponemos bastante agua y aquí en este orificio vamos a estar regándolo desde el posible cada día, porque debemos de tratar de que la humedad se mantenga y para que no vaya a afectar el crecimiento de raíces. A esto también se le puede poner una hormona enraizante para estimular más rápido a las raíces, pero ahorita sí como está esta planta enraiza, hace su enraizamiento bien rápido. Entonces aquí está listo ya el acodo y quería hablarles de las ventajas que tiene cuando nosotros hacemos acodo así, digamos si es un frutal, una planta frutal, la planta nos va a producir más rápidamente. Entonces ahora rápidamente les voy a hacer la siembra, la siembra de, cómo se hace la siembra de esta planta. Ya esta está lista, ya está con sus raíces ahí, podemos ver las raíces, tiene pocas raíces, pero esta planta se pega rápidamente. Entonces lo importante es que después de esto la vamos a poner a la sombra, a la sombra y siempre bien mojada para que... Esta está lista, la vamos a arreglar también para... Tiene que ponerle bastante agua, para... Mucha agua. Y es importante esta planta ponerla en la sombra, tenerla unas dos semanas más en la sombra completa y ya en la tercera semana la sacamos a medio sol, que le dé la mitad en el día de sombra y mitad de sol. Para después si quieren ya después la sacan a pleno sol. Esta se llama cheflera, es una cheflera y esta es una cheflera varegata. Miren es hermosa y bonita para ornamentales. Y les voy a mostrar la planta madre original también. Bueno, pueden ver aquí en este lugar, síganme y vamos a ver la planta madre. Aquí ella es la planta madre, miren qué hermosa se ve ya en el fondo del jardín. Entonces queremos decirles adiós por esta vez, pero es importante pedirles que se suscriban al canal, que comenten, que activen la campanita y que hagan comentarios, porque con eso nos ayuda para ir construyendo esta comunidad y dar más información. Luego les hablaré de otros acodos de naranjo que tengo, que es importante para hacer en los hospitales. Adiós y hasta la próxima.